¡Chicos! ¡Miren el nuevo programa de Discovery Kids! ¡My Little Pony! ¡Qué sorprendente! ¡Con nuevos amigos! ¡Ya había oído hablar de ellos! ¿Pero dónde? ¡Del reino mágico de ecuestria! ¿Sabes de mí? ¡Aquí lo más importante es la amistad y la armonía! ¡Tenemos las mejores amigas! ¡My Little Pony! Estrena el 21 de noviembre, aquí en Discovery Kids. ¡Gracias!